No sé cómo explicarte lo que siento Yo solo sé que al verte algo en mí Y despertó algo fue Que de tu sonrisa vino a mi corazón Me llamó y aquí me tienes La vida debe ser feliz Quiero quedarme junto a ti Puede ser cualquier estación Es como una vacación ¿Por qué fue que nuestros caminos llegaron al andén? Y tal vez no quiera caminar al revés Eso fue en mi pasado algo Te pregunté y lloré Y aquí me tienes Solo quiero acercarme un poco Mirarte a los ojos Saber que para ti también todo cambió Hay algo en tu mirada Que me tiene enamorada Solo quiero quedarme a tu lado Y descansar La vida debe ser feliz Quiero quedarme junto a ti Puede ser cualquier estación Es como una vacación La 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 La, la, la... La, la, la... La vida debe ser feliz Quiero quedarme junto a ti Puede ser cualquier estación Es como una vacación La vida debe ser feliz La vida debe ser feliz La vida debe ser feliz La vida debe ser feliz